¿Qué pasa chavales? Bueno, hoy voy a dar un mensaje muy rápido y muy conciso. Para la gente que viaja, que va a viajar a países exóticos, sitios donde hay animales bonitos, bueno, pues deciros que cada vez que vosotros vais a estos sitios y os hacéis una foto con alguno de estos animales exóticos, estáis contribuyendo al sufrimiento del animal. Ya pueden ser caballos en la playa, ya pueden ser elefantes, o en este caso os quiero enseñar a un monito, que lo visteis cuando llegó aquí, se llama Pipo, llegó como una infección en una pierna, y este mono se lo quitamos a una persona que estaba en un mercado flotante. ¿Qué pasa? Que la gente pasa con el barquito, le ponen el monito, paga dos, tres euros, y ya está. Felicidad absoluta, me he hecho una foto con un mono. Lo que no veis es lo que va detrás. Y lo que va detrás es que este monito, no este que hemos soltado, gracias a Dios porque tenía dientes, pero muchos de ellos les arrancan los dientes, como lo que estáis viendo ahora, simplemente para que tú te hagas una foto, o para que alguien lo tenga como mascota. Con lo cual, cuando viajéis a países exóticos, y os digan, hazte una foto con este animal, no contribuyáis a ello, porque estáis contribuyendo al sufrimiento animal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!